qué tal amigas qué tal amigos de encuentro espiritual feliz inteligente amoroso sabio creativo e innumerables otras características de cómo me puedo experimentar gracias a que a que esos son poderes en mí y esto es lo que nosotros vamos a estudiar vamos a estudiar profundamente las 12 potencias con un tema de vida así que empezando octubre 6 hay un cambio el cyber café de los domingos a las 3 de la tarde pasan a ser los estudios de la guía de las 12 potencias los días jueves a las 8 de la noche hora de los eeuu del este así que contamos contigo vamos a trabajar profundamente todas estas capacidades maravillosas con las que hemos sido creados y obviamente pues con el auspicio de nuestro mayor maestro que es el maestro jesucristo esperamos con tu presencia contamos contigo y seguimos para adelante muchas bendiciones en mi nueva comunidad espiritual de unity on the bay periódicamente y varias veces al año se reúnen grupos pequeños en sus hogares o en línea para discutir algún libro ahora en el otoño vamos a estar trabajando con el libro oneness with all of life de edgar toley yo voy a tener un grupo en español que se va a reunir en línea todos los lunes a las 7 de la noche en el mes de octubre y si sientes esa ilusión de conectarte con gente de esta comunidad y los que están en línea pues por favor visita unity on the bay punto org diagonal spirit groups busca el grupo mío y ahí te registras y entonces vas a recibir más información los espero a todos en este mes de octubre lunes a las 7 bendiciones saludos y bendiciones aquí estoy la reverenda ana quintana con osvaldo mora para hacerte una invitación en este otoño de poder dos mil veintidós doce potencias vuelven a la escena porque de que otra manera podemos explorar nuestros poderes si no es con los doce por las doce potencias que ya charles firmó trabajo para nosotros pero esta vez ana hay una gran diferencia cuenta los hemos estudiado si más ahora en este otoño de poder los vamos a activar de que nos sirve saber que los tenemos si no los hemos activado así que reserva de la fecha comenzando para mediados de septiembre hasta noviembre estaremos dándole poder a lo que poder tiene que son esas potencias del cristo los esperamos en encuentro espiritual hasta pronto unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas saludables y significativas ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación osvaldo mora de unity triangle español en rally carolina del norte y rebana quintana de unity on the bay en miami florida se unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino bienvenido a otro encuentro espiritual hablando del amor del mundo y del dolor yo miro al cielo y pienso en ti seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí sueño un cariño limpio y natural un cielo abierto para la verdad cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser un lugar celestial nuestro cielo pequeñito sobrenatural un lugar un lugar celestial justo lo que necesito para ser feliz un lugar celestial celestial hablarte sin mentir pensarte sin fingir saber que tú eres mi Dios amor seguirte a donde vas estar donde tú estás vivir tan solo por tu amor estoy pensada solo para ti desde el momento mismo que nací si cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser un lugar celestial nuestro cielo pequeñito sobrenatural un lugar un lugar celestial justo lo que necesito para ser feliz un lugar 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 celestial nuestro cielo pequeñito sobrenatural un lugar un lugar un lugar un lugar u lugar Celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural, un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz, un lugar celestial. Saludos y muchísimas bendiciones. Sean todos bienvenidos a otro domingo más en el Encuentro Espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, transmitiendo desde aquí, desde Unity on the Bay en Miami, Florida. Y estoy en celebración porque seguimos con nuestro otoño de poder y con este señorito que está donde tú estás y quién tú eres. Unity of the Triangle Rally, North Carolina. Y mi nombre es su servidor Osvaldo Mora. Entonces hoy vamos a culminar la primera rueda de las tres ruedas que conforman o que forman el esquema que creó Osvaldo de las doce potencias del ser. Es lo que en Unity hablo de los doce poderes del hombre, que son las facultades del Cristo. Y Osvaldo, que es el tema que lo apasiona de todas las enseñanzas de Unity, lo recrea dentro de tres ruedas que ustedes han visto al final del diálogo. Siempre las ponemos. Les recordamos que pueden descargar la guía que está disponible en la página RebanaQuintana.org y con eso pueden profundizar más en lo que estamos haciendo. Esta serie es, vamos a decir, una versión más sofisticada y elevada de la primera que tuvimos, que fue en el otoño del 2020 cuando estábamos en medio de la pandemia. Y hoy vamos a conocer, como dijimos en el pasado programa, son, vamos a decir, embelecos y chulerías mías, pero yo decidí llamar a la sabiduría como el esposo o la pareja del amor. Bueno, sí me dijiste, ¿verdad? Que, como dice esta señora Linda Martella, autora del libro Divine Audacity, que el amor está, se ubica en el corazón y la sabiduría en el plexo, lo que en inglés le dicen el gut, y que tú nos has señalado cómo dentro de estos doce poderes hay una parte masculina y una parte femenina. Y hoy vamos a estar viendo cómo la sabiduría y el amor se complementan. Háblanos del poder de la sabiduría, Bando. Para llegar a la sabiduría, te quiero hacer un pequeño recordero, ya que estamos en el cierre del círculo, ¿no? Sí. El primer círculo, yo le llamo el círculo de la manifestación. Yo siempre me acuerdo de esa llamada en la que te digo, Ana, porque recuerda que la manifestación y la creación son dos cosas diferentes. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Entonces, la manifestación en términos de qué? De que nacimos en un espacio en donde ya todo estaba manifestado. Entonces, comenzamos nosotros a crear nuestra propia vida en lo que ya había. Ya encontramos familia, ya encontramos creencias, ya encontramos trabajo, ya encontramos, ya encontramos todo lo que el mundo nos brinda. Entonces, justamente, la primera rueda lo que nos ayuda es a sobrevivir, a sobrevivir con lo que hemos encontrado. Justamente, despertamos a partir del poder de la fe que nos conduce al entendimiento. Y habíamos acordado la semana pasada que el amor es el que nos cobija luego de que nosotros hemos hecho nuestra tarea de entendimiento. Ahora, nos lanzamos a la sabiduría, ¿por qué? Porque hemos utilizado esta rueda para, vamos a decir, un aspecto de regeneración en nuestra conciencia. Es decir, la trascendencia de nuestras tribulaciones. La trascendencia de nuestros problemas. Entonces, si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, le podrías decir a esta montaña que se moviera y moverías la montaña. Metafóricamente, maestro, se refiere a la montaña como ese problema que lo vemos más grande que nosotros. Siempre vamos a tener situaciones más grandes que nosotros, en apariencia. Pero si tuviera fe, pudiera mover esa situación. Entonces, lo que hemos entregado con esta rueda es un mecanismo bastante práctico. Primero, entro con la fe al entendimiento de que yo no sé cómo, pero esto se va a resolver. Segundo, entiendo cómo, entiendo el problema y entiendo cuáles son las soluciones. Entonces, en ese rato renuncio a todo tipo de resistencia y entro en el amor. Esto, Ana, me está enseñando algo. Y una vez que ya yo he podido trascender del amor, me voy a dar cuenta de que en el amor yo tomé acciones consistentes. Y esto me ha dejado a mí una experiencia, ¡guau! Ha aprendido algo. Y eso se convierte en mi sabiduría. La sabiduría es eso que tú obtienes, que yo obtengo luego de la trascendencia de un problema. Mientras más problemas has trascendido, mucho más sabio eres. Tu riqueza se va acumulando con base en las experiencias dolorosas trascendidas. Si soy un traumado, si soy un rencoroso, si soy un dolido con la vida, un antisocial, porque a mí lo que me han hecho es imperdonable, estoy en el mundo de la inconsciencia. Pero si yo te puedo decir, ¿sabes qué, Ana? A pesar de lo que ha pasado con mi vida, a pesar del dolor que he vivido, a pesar de todos los engaños, a pesar de todo eso, sigo aquí y tengo la certeza de que yo soy un hijo de Dios y voy pa'lante. Y mira lo que he aprendido, lo estoy compartiendo, estoy haciendo videos, estoy escribiendo un libro, he dado charlas, taca, 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 taca. Ah, ese señor o esa señoría está compartiendo de su riqueza, que es su sabiduría. Para llegar a la sabiduría necesitamos un proceso, traer el plomo del dolor, el plomo del trauma, el plomo de la circunstancia, procesarlo a través de fe, entendimiento y amor, y obtengo el oro de la sabiduría. Es que cuando estamos en la adversidad, en el problema, lo que sucede también, Osvaldo, es que estamos tan receptivos a lo que de otra manera nunca lo íbamos a estar. Esa receptividad, esa genuina búsqueda viene de la necesidad de sobrevivir la experiencia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me estoy acordando las palabras de Ram Dass que decía que el sufrimiento es gracia. Por eso mismo, por lo que tú estás diciendo, el sufrimiento cuando ya lo trasciende y te quedas con, vamos a decir, los restos de la experiencia, que ya es la sabiduría, ahí es la gracia de que descubre, espérate, yo antes de vivir esta experiencia, creía X o Y sobre Dios, creía X o Y sobre la vida, y viviendo esta experiencia, me he dado cuenta que eso no era verdad, que hay otra verdad más profunda. Entonces, como tú dices, son perlitas que se acumulan en tu banco, y que entonces, cuando vienen situaciones similares o que te estimulan el miedo o que te hacen vulnerable al sufrimiento, ya tú puedes depender de esas reservas. Lo traduje bastante bien lo que estabas diciendo. Es que ese es justamente, vamos a decir, el objetivo, justamente eso. Ningún problema tiene la facilidad de ahogarnos, a no ser que nosotros se lo permitamos. Si me estoy ahogando en el problema es porque yo lo estoy permitiendo. Porque date cuenta, si viene un problema a mí en este instante, y le someto a lo que tú me estás diciendo exactamente, es, obtengo sabiduría y estoy listo para compartirlo. Ese es el objetivo, Ana, definitivamente. Llegar a la sabiduría a partir de la trascendencia del problema que tenga al frente. Cuando ese poder está ya activo a nivel excrístico, puede venir el problema, pero ya desde la conciencia, desde el espacio de la sabiduría, ya tú no lo ves problema. Efectivamente. O sea, en el mundo puedes decir, eso es un problema, y tú no lo estás viendo, porque ya tú tienes ese poder activado al nivel alto. Y por eso es importante, yo creo que tengo que señalar, de que estamos diciendo, desarrollas la sabiduría. Y en cierto nivel sí, pero en otro nivel, y es de lo que Unity enseña, es que ya la sabiduría, ya cada uno de estos poderes están ahí. No estamos desarrollando nada. Es parte de nuestro ADN. Lo que estamos haciendo es despertándolos. Despertándolos. Es dándonos cuenta de que eso ha estado ahí. Exacto. Mira, el asunto es que nosotros no nos demos cuenta de que estamos usando la fe. Sí, que eso sea ya una reacción como el reflejo de las rodillas, que es automático. Efectivamente. O sea, está ya tan conectado en nuestra conciencia, que, o sea, cuando algo sucede y viene a mí, y yo ya lo veo con los ojos de la fe, con los ojos, y entonces, especialmente, cuando, por ejemplo, te contaba de las situaciones en la iglesia de Chapuljido. ¿Está pasando esto? Sí, pero espérate. O sea, según yo tengo entendido, nosotros desde el principio crístico decimos, esto es para esto, 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 esto y esto. Si ves, la primera reacción es la reacción mental, la de la sobrevivencia. Entonces, esa capacidad en nosotros de reaccionar es solo para cuando tengamos espacios de emergencia. Camino por el bosque y me encuentro un lindo, hermoso oso, enorme el oso, más grande que yo. Yo no me voy a acercar a abrazarlo, a decirle, osito de la naturaleza divina, qué belleza encontrarme contigo. No, si me acerco a lo celoso, me mata. Entonces, tengo que salir corriendo, si ves. O sea, nosotros estamos programados a donde reconocemos peligro, salir corriendo de ahí. Eso es nivel de sobrevivencia. Pero, ¿qué pasa si yo vivo con ese encendido, con ese modo encendido? Voy a vivir todas las situaciones en sobrevivencia. Salgo a la calle, al supermercado, alguien se me cruza y lo primero que estoy pensando es que es un oso. Yo no estoy viendo un ciudadano o una persona caminando. Estoy viendo un oso que me quiere atacar. Por eso el miedo está por todas partes, porque estamos conectados a nuestro nivel mental, que está solamente en sobrevivencia, y no a nuestro corazón, que está conectado en convivencia. Pero entonces, cuando ya estamos en esa, con ese poder activo, lo que tú estás diciendo es que reaccionamos, es que siempre reaccionamos desde nuestro nivel de conciencia, Osvaldo. Exacto. O sea, tú vas a reaccionar con los elementos que tengas. Claro. Entonces, cuando ya tú has trascendido, aprendido, elevado, entonces tú reaccionas al nivel tuyo. Y lo que estamos diciendo, y lo que estamos haciendo en esta serie es decir, hay unas facultades, actívalas, entiéndelas, ponlas a funcionar, y vas a ver, sobre todo con esto de la sabiduría, que vas a estar viviendo desde otro plano, desde un plano de fuerza, de poder, que culminamos interesante, porque la serie culmina con el último, que es el poder del dominio. Y cómo todo esto se va construyendo para que tú estés en el dominio, en esa unidad perfecta con el espíritu, y desde ahí, tú reaccionas. Y es que cuando estás ahí, ya tú entiendes que todo lo que sucede es parte de un orden. Desde una conciencia más baja, aquí algo fue mal, aquí hay un desorden, aquí hay un caos. Mientras más arriba estás, más sabes que todo es parte de un rompecabezas que es divino, es perfecto, y absolutamente bueno. Ahora, Ana, mira, todo lo que tú estás diciendo, ¿desde dónde? Es que lo sabes. Desde que has trascendido todas estas situaciones en tu vida que te llegan las conclusiones y nos estás compartiendo lo que acabas de decir. Y eso ya es tu sabiduría. Ok, pero entonces, Osvaldo, pero entonces el que no ha tenido las experiencias. No, 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 ojo, perdón compañera, todos las tenemos, pero no todos las trascendemos. Es verdad. Por ejemplo, yo te digo, perdóname, voy con mi abuela a la iglesia y la señora se la pasa reza y reza y reza y reza y reza pidiendo que Dios le evite el dolor de, ¿de qué? De confrontar. Por ejemplo, mi abuelo se porta mal y llega borracho a la casa. Entonces, mi abuela, en vez de hablar con el marido para que las cosas no sucedan, va y le pide a Dios que haga que el marido no llegue borracho. Entonces, es que eso no funciona así, si ves, es justamente desde la fe que yo le tengo a Dios es que yo voy a hablar con mi pareja para que las cosas se arreglen en otros niveles y ves, es, es así, pero si yo no quiero, si yo le tengo miedo a la confrontación, si yo le tengo miedo, 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 estoy en resistencia y yo no voy a hacer nada. Ese es, ese es el rol. Y para añadir ese ejemplo desde la perspectiva de Unity, es si tú puedes ir a la oración, tú puedes ir a buscar la oración para activar tu sabiduría, tú puedes ir a la oración para cambiar tu visión hacia el esposo y verlo en la luz y tener la compasión de decir qué realmente le está pasando para reaccionar de esa manera y recibir la guía divina de cómo hablarle, cómo tranquilizarme, porque entonces, si no lo hago, a lo mejor yo vengo y ataco más a la persona y se forma. Y mira, cuando hay alguna situación que yo debo confrontar con una reunión o algo, ¿qué es lo que yo hago? Inhalo y exhalo y pido, ¿sí? Y yo digo, Dios, por favor, pon en mí las palabras que yo deba decir en el contexto de unidad en mi visión crística. ¿Sí ves? Yo no, yo no entro a pelear, ¿no? Si estoy, si no estoy, vamos a decir, si estoy nervioso porque lo que voy a confrontar es más grande que yo, entonces, lo que yo voy a hacer es justamente sostenerme en ese poder. Soy un canal de la expresión divina, soy un canal de la expresión de Dios. Entonces, vengo, confronto la situación. Si yo tuviera algo que decirte que estoy medio nervioso porque tú eres la non plus ultra, yo le voy a pedir a Dios que en mi reunión con Ana yo tenga las palabras justas en el equilibrio de la visión del Cristo en nosotros. ¿Sí ves? Yo voy con ese temorcito de qué va a pasar en esta reunión. Entonces, cuando ya llego y voy soltándome a través de mi fe, me voy soltando en las palabras, me voy voy y tejiendo las cosas con el entendimiento, cosa de que tú y yo las entendamos. Sostenemos eso en amor y al final obtenemos la sabiduría. ¿Sí ves? Y ya hemos trascendido nosotros el asunto. Ok, te lo estoy comprando todo, Osvaldo. Pero donde tengo un poquito de incomodidad es que vamos a pensar en una persona joven que a lo mejor no ha tenido las experiencias en la vida para desarrollar un nivel de sabiduría que viene con las experiencias y trascendiéndolas y con la edad. Lo que es importante aquí señalar es que todos tenemos acceso aún si no hemos pasado por todo eso de la experiencia de trascenderlo. Todos tenemos acceso a un portal de un conocimiento mayor que el que manejamos a nivel mental o al nivel de conciencia, ¿verdad? De lo consciente. Y aquí voy a traer las tres cosas que habla Linda de esta facultad. Ella dice de hecho yo no sé si lo hemos mencionado pero cuando Fillmore escribió la llamó el juicio después Unity lo revisó y le puso sabiduría. Y cuando tú vas a Unity Village y vas a la capilla de Unity Village están los doce poderes y todavía tienen el judgment allí puesto. Pero esa es una parte de la sabiduría. el judgment como el juicio como el tener la capacidad de evaluar ¿verdad? Evaluar una situación y probablemente usar ahí estás usando más la mente ella dice que ella era de las personas que ponía las listas de los pros y los contras tú estás evaluando una situación la segunda parte es el discernimiento donde estás tratando de definir la circunstancia en base a cómo se siente tu cuerpo cómo se siente cómo cómo lo estás sintiendo y entonces la tercera es la intuición ¿verdad? que es uno de los no es de los cinco sentidos pero otro de los sentidos que nosotros tenemos donde se experimenta a través del 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 área donde estuvimos hablando del otro poder del amor ¿verdad? es a través del corazón entonces yo yo quisiera próximamente mostrarles al público un videito de tres minutos del HeartMath del Instituto HeartMath en California donde hablan de cómo es el proceso de de la información que llega primero al corazón va al cerebro y del cerebro va al plexo que es el gut donde dice ya eso está ya la información está en 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 los dos cerebros el corazón aquí y acá pero es en el en el en el área de la sabiduría del plexo donde se hace consciente ¿verdad? entonces todo eso hayamos pasado por honor por experiencia que nos ha enseñado tenemos acceso a mí me gusta pensarlo definirlo de esta manera a la sabiduría celestial más allá de lo que hayamos aprendido con los cantazos de la vida y lo que hayamos trascendido eso está ahí en disponibilidad para nosotros y si me permite me gustaría enseñar ese video ¿me das permiso Osvaldo? amén compañero algo que nos sorprendió los participantes del estudio eran conectados a varios sensores para asegurarse de la mente de la mente de la mente de la mente y así y así y así estaban exposed a varios imágenes algunos como un car crash o un snake strike y otros eran imágenes como bunny rabbits y nature scenes los participantes estaban asked a push a button y luego saw a blank computer screen for 6 seconds el computador seleccionó una de estas fotografías que se displayed por 3 seconds después el screen went blank por 10 seconds y se promulguen a push a button again y repitieron este protocol 30 veces cuando reanalyzamos toda la data los resultados estaban astuando los hearts sabían las imágenes antes los participantes vieron las imágenes con sus ojos si la foto futura iba a ser una de las emocionales aroused los el ritmo empezó a caer en 5 segundos antes la imagen se seleccionó para ser en el screen nadie podía saber lo que esta foto va a ser la imagen la imagen la imagen la imagen tenía mucho mayor deacceleración que si era una calma la imagen estos resultados han sido replicados en muchos diferentes labos alrededor del mundo actual a lot de personas dicen que no siento en mi corazón siento en mi corazón pero aquí es lo que está sucediendo la información la imagen la imagen es como la imagen de la sangre de la cabeza es donde se convirtió consciente la imagen de la información es la mente y la mente y la mente todo lo que durante muchos segundos antes de la actual ocurre es que el corazón parece conectado a un tipo de intuición que no se desplazó por los limitos de tiempo y espacio pero ¿qué es esa intuición? ¿qué es el corazón conectado? ¿cómo podemos aprender a tapar en más de eso? Tremendo ¿verdad Valdo? Ana lo que pasa es que nosotros acuérdate que estamos experimentando apenas un 6 7% de nuestra capacidad nosotros tenemos capacidades pero tal como lo dice el maestro somos dioses pero a la hora en la que nosotros no nos lo creemos tenemos la capacidad de crear esa inestabilidad entonces lo que estamos diciendo que el aspecto de la sabiduría uno de los aspectos es la intuición donde la intuición trasciende el tiempo y el espacio trasciende la mente el intelecto y entras a los planos superiores de donde tú puedes recibir la guía y el conocimiento aun si tú no has estado nunca expuesto a eso o sea de eso es lo que estamos hablando y que y que se experimenta a unos niveles donde como en el corazón el cerebro que quizás no lo no se ha hecho consciente hasta que llega al cuerpo que entonces llega dentro de lo que estamos diciendo en este diálogo de hoy que ahí es que se siente como dicen en el plexo solar que es donde está el poder de la sabiduría según unity o sea que realmente es un excelente poder el tú tener vamos a decir conexión con el grande disponible acuérdate que el rey salomón a dios le pidió sabiduría sí o sea él no estaba él no era ningún loco ni tonto era simplemente dijo mira yo con la sabiduría lo tengo todo y así fue fue de los más prósperos y es que ese es el punto o sea alguien alguien me llamó a decir que estaba haciendo un trabajo de reconciliación con el dinero y no sé qué y el dinero le digo mira yo creo que no 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 estás enfocando bien la cosa porque el problema no es el dinero el problema es tu relación con la fuente proveedora de dinero así es entonces tú no vas a poder enfocarte si tú crees que el trabajar te da dinero entonces vas a tener que buscar un trabajo pero si tú crees que justamente el dinero llega a ti porque eres hija de dios entonces trabaja con la fuente y desde ahí te van a dirigir si es al trabajo a donde donde es el lugar la forma efectivamente la forma del mundo en que eso se va a dar a lo que yo voy es que no vamos a enfocarnos en el problema eso no es de sabios nos vamos a enfocar en la solución y la solución y la solución viene después del problema se nos presenta el problema y esperamos un ratito con fe entendemos el problema amamos soltando toda resistencia y se resuelve el problema wow que sabio si ves y entonces y ahí ya culminamos esa rueda terminamos con la rueda de la manifestación y culminamos el diálogo también y porque tú estás tan bonito con ese poncho este poncho es de mi tierra y este poncho viene desde las montañas andinas de la sierra y entonces pues para mí representan mi sabiduría ancestral por eso te lo pusiste si que bonito mandale saludos a la gente de Ecuador saludos mi gente linda los extraño los quiero mucho y pronto nos veremos para emponcharnos comenten comenten a mí me encanta cuando la gente comenta el otro día una chica ahí que nos está mandando los mejores deseos con esto de los huracanes y le pregunto y me dice estoy en Costa Rica y yo no estaba consciente que había gente en Costa Rica que nos seguían así que por favor díganos algunos están calladitos pero digan saludos de donde están porque me da felicidad saber que que este mensaje sigue llegando a distintos países así déjenos saber por dónde no saber por favor pero bueno pues entonces ahora vamos a irnos aquietando vamos a oír esta melodía y cuando regresemos nos encontramos en espíritu de meditación en espíritu ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad 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 Hoy amaneció el día más bonito, amanecí con una gran sonrisa Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Hoy amaneció el día más bonito, amanecí con una gran sonrisa Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Bienvenidas, bienvenidos de vuelta al espacio de la consagración Sabiduría Cierra tus ojitos, inhala y exhala Y disponte a expresar tu sabiduría La sabiduría es en ti La sabiduría está lista para ser expresada En cualquier ámbito No te quedes sin compartir tu riqueza Que tu riqueza se multiplica cuando la compartes Inhala y exhala Y date cuenta Cómo en esta vida has trascendido cosas Situaciones Que te han dejado su perlita de sabiduría Eso es Todo ser humano tiene acceso a esta riqueza Esta riqueza es inherente a la vida Esta riqueza viene con la vida Inhala y exhala Y dispón Tu templo A la sabiduría Que es la conclusión de este proceso De fe, entendimiento, amor Que nos conduce a la sabiduría Recibe esta noticia Y expresa tu sabiduría con gratitud Compártela con gratitud Una riqueza Pontificada en el espíritu Eso es La sabiduría Sientes divina presencia Sientes tu cuerpo Integrarse en unidad Eres unidad Y la práctica de la sabiduría En ti es una práctica constante Deja que esa energía De los cuatro elementos De las cuatro potencias Se integren La fe El entendimiento El amor Y la sabiduría Eso es Te sueltas Te entregas Conectas y avanzas Eso es Conectas y avanzas Muy bien Inhalas Exhalas Reconociendo Reconociendo Que la sabiduría Es en ti La sabiduría Obtenida A partir De El proceso De situaciones Eso es Eso es Reúne Todas las perlitas De sabiduría Que tengas Recuerdas Todos los problemas Que has trascendido Y te han enseñado Algo Esa es tu sabiduría Pones en un solo sitio En tu conciencia Inhalas Inhalas Y exhalas La sabiduría Se hace real En los espacios De silencio A mayor silencio Mayor sabiduría Escucha 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 La voz del corazón La voz La voz de la mente Disminuya Y la del corazón Aumenta Y la voz La voz del corazón Es la voz Infalible De la guía divina La que Te ayuda Analizar Desde los ámbitos Celestiales De la verdad Del ser Activamos Con ese poder De la sabiduría Aprendiendo A escuchar A confiar Más allá De la mente Consciente Hay un caudal De luz De conocimiento De guía Superior Superior Al plano De los hombres Inhala Y exhala Firmando Soy sabio En Dios Desde mi corazón En conexión Recibo Sabiduría Infalible Perfecta Celestial Decido Desde ese poder Evalúo Desde ese poder Camino Desde ese poder Soy sabio En Dios Y doy gracias 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 por perfecta Sabiduría Gracias Gracias Amén Amén Combo, amor y sabiduría Si fuera McDonald's fuera el combo que más se vendiera ¿Tú crees? ¿Tú crees que se vendiera más? Pues sí, imagínate A mí dame dos para llevar de amor y sabiduría Listo Uno para todo el mundo Y ponme un site de fe Exacto Y agrandado, agrandado Sí, agrandado, agrandado Pues tenemos acceso a eso Tenemos acceso a eso Y nuestra labor es seguirlo activando seguirlo poniendo en práctica todo esto, nuestro diario vivir ¿Cómo puedo activar el amor en esta situación? La sabiduría Tomar más silencio No reaccionar enseguida Todo eso es activando Activando, activando Y otra de las maneras de activar es dando desde ahí Qué alegría Qué alegría Qué alegría El poder dar libremente El poder dar con gozo El poder dar y saber que estamos nutriendo esas entidades en el mundo que estamos trabajando con la luz ayudando la conciencia colectiva y eso es lo que estamos haciendo nosotros Por eso los exhortamos a dar y también ¿sabes qué? Los exhortamos a dar de una forma consistente Acuérdense que ambas iglesias tenemos la tecnología donde ustedes pueden dar qué sé yo cinco dólares a la semana o a lo mejor uno de los Starbucks de la semana lo van a poner en pro de este ministerio y es ayudar a que otras personas puedan tomar del café de la espiritualidad hoy lo estoy poniendo todo a nivel de fast food pero bueno les agradecemos sus sinceras intenciones y acciones de apoyar a estos ministerios y desde ahí afirmamos que el amor divino a través de mí el amor divino a través de mí a través de ti bendice Él multiplica todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que doy todo lo que recibo todo lo que recibo para que el amor siga multiplicando y bendiciendo y se traduzca también en sabiduría con esto entonces vamos a culminar nuestro programa de hoy para decirles que la semana que viene comenzamos con otra rueda la rueda de la creación ¿verdad? y comenzamos con uno de los poderes que hizo a Disney World Disney el poder de la imaginación imagínate que poderosos que poderosos así que bueno les damos gracias a todos ustedes por haberse conectado les damos las gracias al instituto de HeartMath en California que nos permitieron utilizar sus recursos para validar todos estos puntos y les deseamos a todos entonces una feliz semana bendiciones bendiciones Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa en esa parte creando nuestra misión te exhorto unitytriangle.org diagonal donar buscas la opción Spanish Ministry con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas del fondo del corazón te decimos gracias bendiciones bendiciones gracias